En muchas culturas, soñar con una mantis religiosa es considerado un presagio de suerte o problemas venideros. Pero, ¿qué hay detrás de estas supersticiones? Soñar con una mantis religiosa es una experiencia que puede ser muy impactante, pero también puede tener un significado oculto. En la cultura popular, se cree que soñar con una mantis religiosa es un presagio de buena suerte, pero también puede ser un indicio de que algo malo está por suceder. En la mayoría de los casos, soñar con una mantis religiosa se asocia con la toma de decisiones importantes y la necesidad de ser cauteloso. Si has tenido un sueño con una mantis religiosa, es importante que analices cuidadosamente lo que este insecto representa para ti y cómo se relaciona con tu vida actual. No te asustes, simplemente toma el tiempo para reflexionar y entender el mensaje que te está tratando de transmitir. Recuerda que los sueños son una herramienta poderosa para la introspección y el autoconocimiento, así que presta atención a lo que tu subconsciente está tratando de decirte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!